¡Ay, bendita Mega Drive! ¡Cuántos buenos momentos nos ha dado, ¿verdad? Y muchos de nosotros seguimos jugando sus juegos ya que bastantes de ellos han envejecido muy bien pero el problema es que algunos juegos son bastante difíciles de encontrar y bueno, pues tenemos la alternativa de poder comprarlos de manera digital o con las compilaciones estas que se haga, se haga, pero el problema es que no estaríamos jugando en el sistema original y muchos de nosotros nostálgicos queremos jugar en ese sistema tan maravilloso como es la Mega Drive Pues para esto existen flashcards que muchos, si estáis en el mundillo, conoceréis como son los Ever Drive De hecho, son tan populares que a día de hoy la creación de Creed se ha hecho clones chinos de ellos y la verdad es que no los recomiendo para nada porque no funcionan de la misma manera ni de lejos Con respecto a eso he decidido hacer una colaboración con Stone Age Gamer en la cual, bueno, os voy a traer esta review del Mega Drive X7 Estos dispositivos los podéis encontrar en la tienda de Stone Age Gamer y podéis encontrar también las versiones más económicas como el X5 y el X3 que como estáis viendo, pues pierden funcionalidades pero hoy a fin de cuentas siguen ejecutando los juegos Con respecto a este X7, la versión, por decirlo así, deluxe es este packaging, ese unboxing que estoy haciendo ahora mismo en el cual estáis viendo la tarjeta que nos manda el amigo de Stone Age Gamer que tiene así detallitos como un mando de la NES luego también tenemos la pegatina esta del cromañón jugador y así como también las instrucciones, ¿vale? por si tenéis alguna duda de funcionamiento y demás Esto la verdad es que está bastante mejor presentado que no que te venga el cartucho suelto y no sepas qué hacer Y también una pegatina del Mega Everdrive La verdad es que la construcción de este cartucho me ha asombrado bastante porque de ahí es cuando empiezas a ver el por qué vale lo que vale En este caso el X7 lleva montado un Alteracyclon que es un FPGA por si no lo sabéis es como un conjunto de chips que pueden ser programados en un propio chip para que funcione de X manera Esto hace que la lectura de ROM sea bastante más rápida con respecto a otros modelos así como también tiene el doble de RAM La verdad es que es bastante bien Y tiene más funciones que ahora os enseñaré El funcionamiento de los juegos es genial, ¿vale? Esto ya os digo, esto puede ser de base en un X3 que es más económico o un X5 que es el término medio dependiendo de vuestras necesidades pues compráis un modelo u otro Pero lo bueno que tiene es que el X7 tiene la función de Safe States como si fuera un emulador Básicamente para activarla, si estamos jugando, con darle abajo y al Start nos saldrá la pantallita y nosotros podemos guardar ese estado del juego para si por casualidad tenemos un error pues cargar donde estábamos antes y así poder seguir jugando La verdad es que está muy bien y es una herramienta súper útil para la gente sobre todo que pues hace capturas de juegos también pues simplemente quiere jugar o probar determinadas cosas pero una de las cosas más buenas que puede tener estas versiones oficiales de Crits es la funcionalidad de sacar juegos de 32X Si acoplamos ese cerebro de la bestia que no, que realmente no sé de Nintendo ese lema, pero bueno digamos el cerebro que acoplábamos a la Mega Drive que era el 32X pues podemos ejecutar con el Everdrive si lo ponemos sin ningún tipo de problema también juegos de 32X Si es cierto que no tendremos la función de Safe States en este caso porque no es compatible con los juegos de 32X pero pues oye es una alternativa a poder tener más o menos todo en un cartucho Otra gente me preguntará bueno Cracker ¿Y los juegos de Mega CD funcionan? Pues es que la forma de cargar los juegos de Mega CD va por un bus distinto con lo cual es bastante difícil de acoplar aparte de que los juegos de Mega CD ocupan bastante más que una ROM pero si lo que puedo hacer una función que tiene el Everdrive y más el X7 y también el X5 si mal no recuerdo es funcionar como un RAM Card de Mega CD y cargar la BIOS del propio Mega CD con lo cual no tenemos que comprar ese RAM Card aparte si disponemos de un Mega CD y no nos venía con ese cartucho Otra funcionalidad que también tiene el Everdrive en Mega Drive es la posibilidad de jugar a juegos de Master System que yo la verdad dije no puede ser y si, si, si con respecto a otros cartuchos que la verdad no hacen nada en comparación me ha gustado bastante ver como puedes digamos ya prescindir del adaptador de cartuchos de Master System para Mega Drive y como veis funciona completamente bien de hecho el propio cartucho tiene un botón de pausa como la Mega Drive original y este botón también lo podemos utilizar para el reset de algunos juegos por ejemplo como para pasarse el X-Men está genial la verdad o sea ahí lo tenéis rizando un poco el rizo y haciendo caso omiso a los avisos de tanto de Stone Age Gamer como de Clif he intentado cargar juegos de Game Gear el problema es que ya le pides demasiado a la Mega Drive y la paleta de colores pues no funciona pero lo bueno que tiene es que como esto es Home View la gente puede actualizar esto y cambiar a lo mejor hacer ROMs específicas con la paleta cambiada y lo mismo lo mismo podría llegar a funcionar en un futuro no lo sabemos importante sobre todo también es el tema de la posibilidad de cargar propiamente hacks de la propia de la propia consola hacks que no son no pueden salir cargarlos de otra manera a no ser que nosotros hiciéramos un cartucho o flasheásemos la ROM específicamente para probar un hack en concreto chorra otra función también es el cargar Home View que está pensado para Mega Drive como es el test suite creado por Artemio Urbina en el cual bueno pues podemos hacer test determinados en el propio CRT si queréis comprar un cartucho de estos la manera más sencilla que podéis hacer es comprarlo desde StoneHedgeGamer.com ya que tiene muchísimas opciones de customización y la verdad incluso puedes prepararlo con una micro SD de múltiples colores cambiar hasta el color de los tornillos la verdad es que de todas las webs que hay es la que más opciones te permite y la verdad es que está bastante bien conclusión de estos aparatos pues sencillamente yo los veo como una herramienta que te permiten pues eso no tener que estar flasheando roms continuamente una y otra vez para ver si funciona o si estás desarrollando juegos en Mega Drive saber si ese juego funciona en un emulador pero sin embargo si funciona en una Mega Drive que es lo que a lo mejor le interesa a todo el mundo también hay proyectos de gente que desarrolla para Mega Drive con juegos con Brew creados hace relativamente pocos años y quiere comercializarlos entonces la mejor manera de probarlos puede ser esta también así como también la sencillez de utilización de no tener que estar cambiando el cartucho cada dos por tres tener tu colección precisamente en la estantería y todo eso volcado a una micro SD la cual tú tienes conectado siempre a la televisión y funciona de manera autónoma con lo cual yo sinceramente me he quedado fascinado tengo que dar muchas gracias a stonetsgamer.com para ayudarme a hacer este vídeo y nada nos vemos en el próximo si queréis más vídeos de este estilo tan solo lo tenéis que pedir y ya sabéis hacer clic en la web un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!